En este video, te enseñaré cómo exportar un video de CapCut en celular. Te diré cuál es la mejor configuración para que puedas exportar tus videos con la mejor calidad. Lo primero que deberemos hacer será abrir CapCut. Una vez que ya tengamos editado todo nuestro proyecto, nos aseguramos de volver al comienzo en el menú, presionando sobre la flecha que se encuentra abajo a la izquierda. Una vez que estemos en este menú, buscamos la opción Ajustar. La seleccionamos. Ahora, presionamos sobre Enfocar. Aumentamos el medidor hasta alrededor de 25. Y presionamos en el tilde. Ahora seleccionamos arriba donde puede decir 720 o 1080. Y nos aseguramos de que esté en 1080 o 4K en caso de que tengamos esa calidad de inicio. Y lo mismo en cuanto a los cuadros. 30 cuadros por segundo o 60 si está grabado de esa manera. Una vez hecho esto, presionamos sobre el botón de la flecha arriba a la derecha. Y ahora simplemente esperamos que se exporte. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.